Hola amigos, de acuerdo con el pronóstico, este año en el Océano Pacífico, se espera que entre 4 y 5 ciclones evolucionen a huracanes de categoría 1 y 2, mientras que entre 3 y 4 de esos fenómenos podrían alcanzar las categorías 3, 4 y 5, dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal ahora para más alertas. Muchas gracias. Para hoy el lunes 8 de julio de 2024, la circulación del ciclón tropical Beril ocasionará rachas fuertes de viento y oleaje elevado en la costa norte de Tamaulipas en el transcurso de la mañana. Por su parte, la onda tropical número 8 se desplazará sobre el sudeste mexicano, en combinación con la vaguada monzónica que se localizará muy próxima a las costas del Pacífico Sur mexicano. Producirán lluvias muy fuertes a puntuales intensas acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en dicha región, así como lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán. Por otra parte, canales de baja presión se extenderán sobre el noroeste, occidente, noreste, centro y oriente del territorio mexicano, y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, además de un sistema frontal que se aproximará a la frontera norte del territorio nacional, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas, así como en el sur de la República Mexicana. También se pronostican rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y la posible formación de torbellinos o tornados en Chihuahua y Coahuila. Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste del territorio nacional, pronosticándose temperaturas superiores a 40 grados Celsius en entidades del noroeste, norte y noreste del país. Para más información sobre la tormenta tropical Beryl en el Océano Atlántico, consultar Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Las lluvias fuertes a intensas podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Las rachas de viento fuertes a intensas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius, Durango, Michoacán y Guerrero. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Morelos, Puebla, Suroeste, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas mínimas de 0 a 5 Celsius, Estado de México y Puebla. Viento con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados, Chihuahua y Coahuila. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura, durante la mañana, costa norte de Tamaulipas. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con tolvaneras, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. Pronóstico del tiempo para Valle de México Por la mañana, ambiente fresco atemplado con cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado anublado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 14 a 16 grados Celsius y la máxima de 26 a 28 grados Celsius. Para Toluca, Estados de México, la temperatura mínima pronosticada es de 8 a 10 grados Celsius y la máxima de 24 a 26 grados Celsius. Pronóstico del tiempo para península de Baja California Cielo con nubosidad dispersa y ambiente templado por la mañana, siendo fresco en zonas serranas y con bancos de niebla en la costa occidental de la península. Durante la tarde, cielo parcialmente nublado, ambiente caluroso a muy caluroso y sin lluvia en la región. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora en la región y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Baja California Sur. Pronóstico del tiempo para Pacífico Norte Por la mañana, cielo medio nublado y ambiente templado, siendo fresco y con bancos de niebla en zonas serranas, así como lluvias aisladas matutinas en Sinaloa. Cielo nublado durante la tarde, lluvias puntuales fuertes en Sonora y chubascos en Sinaloa, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las lluvias fuertes podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, deslaves y encharcamientos, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Ambiente vespertino caluroso y muy caluroso en zonas de Sonora Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Sonora. Pronóstico del tiempo para Pacífico Centro Cielo medio nublado y ambiente templado por la mañana, siendo fresco y con bancos de nieblas al amanecer en zonas serranas. Durante la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Ayarit, Jalisco y Michoacán, así como lluvias puntuales fuertes en Colima, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, deslaves y encharcamientos, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Ambiente vespertino cálido y caluroso en zonas de Michoacán Viento de componente oeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora en la región. Pronóstico del tiempo para Pacífico Sur Cielo medio nublado por la mañana y ambiente fresco, siendo templado en zonas costeras y con bancos de niebla al amanecer en zonas altas, además de lluvias matutinas en la región. Cielo nublado durante la tarde, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, y puntuales muy fuertes en Guerrero, todas con descargas eléctricas, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, deslaves y encharcamientos, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Durante la tarde, ambiente cálido sobre costas, siendo caluroso en zonas de Guerrero. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Pronóstico del tiempo para Golfo de México Cielo medio nublado a nublado, ambiente templado por la mañana y fresco con bancos de niebla en zonas altas y lluvias matutinas en la región. Cielo nublado por la tarde, con probabilidad de lluvias puntuales intensas Veracruz y Tabasco, y lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, deslaves y encharcamientos, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Ambiente vespertino cálido en la región y caluroso en zonas de Tamaulipas Viento de componente este y sureste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa norte de Tamaulipas, además rachas de 45 kilómetros por hora en zonas de Veracruz y Tabasco. Pronóstico del tiempo para península de Yucatán Durante la mañana, ambiente templado, cielo medio nublado y lluvias por la mañana, además de bancos de niebla en zonas de Campeche y Quintana Roo. Por la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, todas con descargas eléctricas, las cuales podrían generar encharcamientos o inundaciones. Ambiente vespertino caluroso Viento del este y sureste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en costas de la península. Pronóstico del tiempo para Mesa del Norte Durante la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente templado y fresco con bancos de niebla en zonas serranas. Por la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes, con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, deslaves y encharcamientos, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de chubascos con descargas eléctricas en Durango y Aguascalientes. Ambiente vespertino cálido a caluroso, siendo muy caluroso en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Viento de componente norte de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y la posible formación de torbellinos o tornados en Chihuahua y Coahuila, y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Pronóstico del tiempo para Mesa Central, cielo medio nublado y ambiente fresco por la mañana, siendo frío en zonas montañosas de Puebla y con bancos de niebla al amanecer en zonas altas. Por la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Guanajuato, Puebla y Morelos, y chubascos en Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Las lluvias fuertes podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, deslaves y encharcamientos, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Ambiente vespertino cálido, siendo caluroso en Morelos y Puebla. Viento del noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por hora. ¡Gracias!